¿Qué es la rara? ¿Qué es la rara? ¿Qué es la rara? ¿Rara? ¿Rara como tal? Yo no siento que sea ninguna rara. Quiero decir, no. No, rara no. Muchos, muchos WhatsApps. De hecho, es casi como me comunico. En algún momento llamo, o sea, me gusta, pero... y no soy de estas que no le gusta nada hablar, no puedo charlar un rato, pero tiro mucho de WhatsApp. Es que además mola, porque puedes mandar fotos, entonces hay como una parte, que uno expresa, pero también lo visualizas con fotos. Y yo para eso soy... me encanta. Vamos, es que me vuelvo medio loca, porque empiezo a buscar fotos. Ese mundo me gusta mucho. Pues no estoy muy segura, pero yo creo que Clara Lago y Hugo Silva son los más activos. Creo. Un GPS. Una brújula. ¿Dónde estoy? Tendría que ser recargable con el sol, porque si no, un aparato electrónico en una isla deserta no me sirve de nada. ¿No? Eso básicamente sería imprescindible. Entonces, teniendo en cuenta eso... Una iPod. Que como ahora va la tecnología así. Que lo hagan recargables con el sol. Musicales. Documentales. Noticias a veces. Vídeos. Básicamente esto. Uno me lo mandó el otro día una amiga Elena, que es como un cerdito, que intenta coger unas unas galletas de la nevera que están encima de la nevera. Y es muy gracioso, porque bueno, porque hace mil cosas para intentar cogerlas para que luego, bueno, de la forma más absurda logre tenerlas, ¿no? Cmeno de la renuncia Satanza. 거 O la Selbst. Eso es un registro. 1